Acabamos de notificar al señor fiscal Policiti y como indica la ley orgánica del Ministerio Público, notificar que ha sido invitado para exponer sobre el contenido de la denuncia para el día lunes a las 16 horas. Bueno, este es el motivo de la convocatoria y este es el sentido por el cual queríamos notificar que esta audiencia, esta invitación va a ser a las 4 de la tarde y esperamos que el señor fiscal acepte la invitación realizada. El sentido de esta convocatoria de estas tres comisiones son las comisiones que han intervenido en el estudio y la aprobación del memorándum de entendimiento con Irán. Por eso es que nosotros, diputados y diputadas de la Nación, que además hemos sido parte porque hemos estudiado y hemos aprobado ese memorándum de entendimiento y lo hemos convertido en ley, tanto esta Cámara como la Cámara de Senadores, le hemos pedido al fiscal Policita, le hemos cursado invitación al fiscal Policita para que pueda darnos detalles acerca de la decisión de seguir con esta denuncia iniciada el 14 de enero, si mal no recuerdo, por el fiscal Nisman.